Yo el noticiero no lo había visto, si me enteré de lo que acaba de decir, me sorprendió porque no estoy al tanto de esas cosas, lo que sí me quedé preocupado y me gustaría que esta señora se acerque hasta la institución con pruebas fehacientes para por nosotros saber nosotros dónde está esta malversación de fondos, dónde están estos robos que ella declara para nosotros poder averiguarlo y si es cierto, sancionar a la persona que sea, directivo o no directivo, y poder corregir si es cierto. Y si no, ¿qué es? Se retracta. Por otro lado, un cambio en cuanto a los afiliados monotributistas a la obra social. Sí, la obra social, una obra social hecha de metalúrgicos, con el correr de estos años hemos tenido un ingreso muy mayoritario, sería casi más de mil personas monotributistas. Debido a esa relación y al manejo que dentro de los afiliados nosotros tenemos, se nos estaba haciendo cada vez más difícil y en un montón de contactos que empezamos a tener nos comunicamos con Osdepin. Osdepin es una obra social empresarial que trabajan con monotributistas. Entonces, debido a todos estos inconvenientes que nosotros veníamos teniendo de no poder manejarlo y poder brindarle lo que corresponde a los monotributistas, nosotros ahora somos gerenciados, esos monotributistas van a ser gerenciados por Osdepin. Son de Osan, pero van a ser gerenciados por Osdepin. No es que se dejó ni de obra social ni fuera de la obra social de Osan, ni nada por el estilo, ni que pertenecen a otra obra social. Ahora van a ser gerenciados por Osdepin. ¿Qué diferencia en cuanto a atención tiene Osdepin? La atención que requiera por los aportes que realiza. Hoy hay muchos monotributistas en el cual nosotros, nosotros dentro de la Osan, nosotros por ahí tenemos gente que viene y que quiere abonar, o que quiere tener una prepaga, brindar servicio. Nosotros tenemos muchos compadres de Osdepin que tienen sus hijos que quedaron mayores de edad sin obra social y que necesitan planes. Nosotros dentro de la obra social no se lo podíamos gerenciar. Porque nosotros, como estamos exentos de IVA, nosotros no podemos cobrar. Entonces hoy Osdepin, esta obra social empresarial, le va a brindar también un servicio, dice, a todos estos hijos. Pero Osdepin no va a dejar ni nada por el estilo, sino a la obra social. Le va a dar el PMO como corresponde, el plan médico obligatorio, como corresponde, a todos los afiliados. Pero ahí lo que nos decían, llamaba gente al canal y a la radio, decía que Osdepin no tiene cobertura, por ejemplo, en Arroyo Seco, o hay un montón de estudios que los tienen que pagar aparte. ¿Esto tiene que ver con esta diferencia de planes? Osdepin es una obra social empresarial nacional. Está en todo el país. Lo que cuando vinieron se instalaron y se hicieron cargo de acá dentro de Villa Constitución del Departamento, está tratando de acordar y está haciendo acuerdos con todos los sectores donde vean las necesidades. Ellos tienen un listado de todos los afiliados, en qué ciudades están, qué cantidad de personas hay, cuáles son los grupos familiares, y empiezan a hacer acuerdos con todos. Pero en todos los lugares vamos a tener la asistencia de que corresponda. ¿Se le avisó a los afiliados monotributistas que se iba a hacer este cambio? Se les mandó cartas, así, a todos los monotributistas. Algunos le han llegado, a otros dicen que no, que nosotros... Es decir, tampoco nosotros no nos estamos apartando de estas personas. Nosotros seguimos trabajando con ellos, seguimos atendiéndolos, seguimos explicándoles también cuál es el motivo. La gente que ha venido lo ha atendido muy bien, porque por ahí yo creo que por ahí a veces falta una charla, una comunicación o un comentario de cuál es el cambio, cuál es la situación. La gente lo sabe, y lo saben entender, nosotros estamos dispuestos. Las puertas abiertas del sindicato siempre las tenemos sobre cualquier afiliado que tengamos. No es que le dijimos, no, cruzense en el frente, nosotros no tenemos nada que ver. No, para nada. Nosotros y cualquiera de la comisión directiva de los SAM, tienen las puertas abiertas para cualquier afiliado darle la comunicación y la ayuda que sea necesaria, para que sepa entender cuál es el mecanismo de salud que se le va a brindar. Gracias.